¿Ok? ¡Hola! 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 Soy Nacho Insa Juego en el Yoho, G&T El vínculo que se crea yo creo que es muy importante para ambos porque bueno, aquí es un fútbol que está creciendo que quiere tener con la entrada de Team G en la federación están intentando que el fútbol marayo renazca están intentando profesionalizar todo y bueno, que mejor espejo, mejor que ver la liga que es la mejor del mundo que lleva ya unos años creciendo cada vez más que tuvimos una situación de crisis bastante importante en los equipos y se han saneado y cada vez la retribución televisiva está siendo mucho mayor con lo cual a nivel económico los clubes pueden pagar mucho más se está viendo que están llegando muy buenos jugadores el nivel de la liga está creciendo todavía más de lo que era y en el otro ámbito pues la liga puede ver también que aquí en la Federación Maraya hay gente interesante que tiene ganas de crecer y que les pueden aportar nuevas ideas porque como te decía aquí la mentalidad es diferente y que siempre pueden sacar algo bueno de aquí también Es la liga española porque es un... tiene una riqueza táctica técnica con los jugadores que tiene que van a disfrutar del fútbol, obviamente y en cambio los españoles podemos disfrutar del fútbol malayo porque es como un fútbol que no está tan condicionado por lo que te decía por el fútbol español a nivel táctico entonces son partidos a veces muy abiertos y que el aficionado se divierte Yo creo porque viven los partidos con emoción, ¿no? y dentro de los estadios generan ese ambiente de fútbol que decimos en España, ¿no? cuando llegas a un estadio y ves a los aficionados siempre animando siempre ves esa zona como más fan todavía, ¿no? que hace que el resto del estadio se enganche a animar y yo creo que eso se vive aquí, se vive en España muy parecido, ¿no? ¡Nos vemos! ¡A la Liga! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Aaah!